Y bien chavales, para la tercera parte de este easter egg lo que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a tomar como punto de referencia la zona de partida de zombies. Ahí estamos en la plaza, venimos por aquí, subimos la escalera, pasamos por el juggernaut y vendremos hasta aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí. Ahora esta puerta de aquí la tendremos que abrir de un puñetazo con el arma especial de dragón, yo voy a esperar a tenerla cargada y os lo mostraré. Así que nada chavales, nos vemos ahora. Bien chavales, pues lo único que tenemos que hacer es venir aquí el dragón, nos tendríamos que poner el puñetazo y dispararle. Una vez aquí nos podemos quitar el arma y ya podremos coger la pieza. Así que nada, esta es la tercera parte y bueno, ya os mostraré la cuarta parte. ¡Gracias! ¡Gracias!